José Márquez, mediocampista del equipo de Guastatoya. José, bienvenido a la red. ¿Cómo estás? Bien, gracias a todos. Muy bendecido, la verdad, por poder participar con el equipo, de poder estar sumando los minutos que vamos y más con los puntos que nos acabamos de visitar, que son importantes y motivantes para la FD. Luego de esa lesión que tuviste durante algunos días, pues regresaste ya como titular el pasado domingo, con la cancha del equipo de Santa Lucía. Sí, la verdad que fue una lesión que a punto de vista de algunos era muy simple, pero realmente me costó mucho salir de ella. La verdad que me frustró un poco, estuve un poco triste por el tema de no estar con el equipo, pero gracias a Dios regresé, regresé bien, motivado, con muchas ganas y lo demostramos el día domingo un partido difícil en Santa Lucía, un clima complicado. Ahora de esa vez pude terminar bien el partido y lo más importante es que sacamos los tres puntos que nos tienen ahí arriba. ¿Es motivante siempre a nivel individual destacar José, al igual que en lo colectivo? Pero en este caso me imagino que estás siempre motivado por poder vestir en algún momento de nuevo la camiseta de selección nacional. Sí, claro, creo que lo más importante es lo grupal, creo que cuando el equipo se comporta bien en la cancha, cuando se trabaja bien, siempre uno que otro jugador sale favorecido, más que nosotros que somos nacionales para convocatoria, sabemos que es importante, que es lindo ir y jugar con la selección, son cosas que no se pueden comparar con nada, la verdad, estoy muy contento, muy feliz, intentar aprovechar los pocos o muchos minutos que pueda tener y poder sumar en el grupo que lo viene haciendo bien en selección. ¿El día domingo tiene una buena oportunidad en casa para volver a la senda del triunfo en condición de local? Sí, sabemos que va a ser importante, con un equipo que tal vez no le vienen saliendo las cosas como ellos quisieran, pero sabemos que van a correr mucho, que son un equipo ordenado, que se paran muy bien atrás, nosotros intentaremos hacerle daño lo más rápido posible para que el partido se pueda abrir a nuestro favor y poder aprovechar esas situaciones que después pueden dejar atrás y sabemos que el equipo que va arriba de nosotros va a una cancha también complicada, que nosotros sacando nuestros puntos podemos quedar primeros en este parón que viene, entonces es importante hacer bien las cosas el domingo. Gracias, gracias.